¡Malditas sombras! ¡Malditas sombras! Que se apodera de todos sus perros Pero desde cuando no se desaparece Un cuerpo destarrado Siempre estuviera No volveré a verlo para siempre quedaron Quedarán Estas bajitas son las dos amores Pócerás por una eternidad Me entregarás Pócerás por una eternidad Hablas son las dos amores Estas bajitas son las dos amores Me dejaron Póllos impactados por todo el lugar Esa creencia sería vencido en el aral Me dejaste y quebraste y quebraste Me dejaste y quebraste La fiesta sobre el color Cállese de la mano muerto del verano Sando en los pueblos En los canto del oro ¡Cerralas! Estas bajitas son las dos amores Estas bajitas son las dos amores Estas bajitas son las dos amores No olvidas por una eternidad ¡Dámenos sin fe! ¡Dámenos sin fe! ¡Dámenos sin fe! Estas bajas son las dos amores Estas bajas son las dos amores 생각을 con una de esas ganas ¡Sangre! ¡Decidió saltar! ¡Fuerte! ¡Sangre! ¡Ciario alimentar! ¡Fuerte! ¡Sangre! ¡Decidió saltar! ¡Marinar! ¡Y con sangre pagana! ¡Marinar! ¡Con sangre pagana! ¡Ciario alimentar! ¡Ciario alimentar! ¡Ciario alimentar! ¡Ciario alimentar! ¡Marceros! ¡No me da nada de esto posible sin ustedes!